A mis espaldas, el Hotel Bulgari es precisamente esta casa de joyería que nos presenta cada temporada. ¿Cuáles son esas tendencias que van a ocupar el street style en cuanto a marroquinería? Estamos hablando de los bolsos grandes, pequeños, de diversas formas y con todo tipo de novedades. ¿Qué es lo que Bulgari nos quiere mostrar esta ocasión? Vamos a descubrirlo. Es una de las firmas de alta gama que se presenta cada temporada en la Semana de la Moda de Milán, con un evento donde nos muestra esas nuevas propuestas de la mano de esa constante evolución de su signo emblema, la serpiente. Mireia, qué alegría, una nueva temporada juntos y la serpiente sigue evolucionando. Sí, estoy muy feliz de veros aquí de nuevo en Milán y la serpiente, sabes que es una línea que se transforma cada colección y es una metamorfosis sin fin. Y eso es lo que tanto nos gusta porque tenemos color a tope. Sí, esta colección realmente hemos buscado transmitir un grande optimismo con muchísimo color, pero colores realmente llenos, colores que realmente reclamen y nos lleven al mundo de las piedras de Bulgari y para traer esta alegría de vivir que en estos tiempos nos hace falta. Definitivamente, mucha energía con solamente mirarlos y eso nos encanta, pero también hemos visto una evolución hacia esta pieza súper de lujo que tiene incluso toques y polvo de diamante. Sí, tenemos una de las piezas más especiales de esta colección, es un tipo de trabajo con polvo de diamante introducido manualmente a cada piedrecita. El denim y el jean se incorpora a la serpiente. Sí, lo hemos propuesto por la primera vez, es un denim pero con un tratamiento que lo hace ver, lo presenta de manera casi couture, muy sofisticado y también con un tipo de craftsmanship muy trabajado que lo hace especial, una cosa que no es un denim de todos, vamos, que no pueden hacer todos. Y algo que definitivamente ha cautivado nuestros corazones son las mini carteritas, háblame de esta tendencia que parece enloquecer a todas las compradoras y a las enamoradas de Bulgari. Pues la verdad es que el tema de las mini bags ya hace varias colecciones que está funcionando mucho y sigue fuerte, sigue pegando fuerte porque realmente es un accesorio que te viste casi, ¿no? Es casi algo más de styling porque tampoco se puede poner mucho dentro, pero algo puedes, pero son realmente muy jóvenes y muy bonitas. Entonces nos ha sorprendido el éxito que han tenido pero siguen funcionando muy bien. Bueno, por último, ¿qué nos cuentas? ¿Cuáles son las expectativas un poco para esta última colección? Las expectativas es de realmente que vengan descubiertas de muchas clientes nuevas y que las clientes se las disfruten realmente en cualquier ocasión. Nos gustaría ver en nuestros bolsos, no solo en ocasiones especiales y elegantes, pero realmente en la vida de todos los días y disfrutándolos con cualquier tipo de look. ¡Mabuloso! Muchísimas gracias, Mireia. Gracias a vosotras, como siempre, un placer veros. Y de eso no nos cabe la menor duda, pues quien posee una de estas piezas de lujo pretende hacerla el complemento perfecto de cada uno de sus looks. Y gracias a la variedad infinita de propuestas, existe una cartera acorde a cada tipo de mujer, grandes, medianas, micro, con suarovskis, con cordones y hasta con polvo de diamantes para brillar en cualquier evento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!